Jorge Mancini despidiendo el año y siendo nuevamente anfitrión de toda la CGT. Sí, la verdad que para mí, para los trabajadores del medio ambiente del área metropolitana es un honor y realmente un orgullo poder haber recibido nuevamente a todo el Consejo Directivo, a los compañeros de distintas regionales, de poder hacer la despedida de año en nuestra casa, nuestra querida Quinta Abacareza, la verdad que salió una fiesta soñada, salió toda a la perfección, se hizo con mucho esfuerzo, justamente decía hace años nos invitaban a otros lugares a hacer la despedida de año, por ahí con más glamour, esta despedida, las dos que organizamos fue realmente con mucho cariño y ponerle el corazón para que todo salga bien y para que realmente podamos despedir. Un año difícil, un año complicado, un año yo creo complicado para la sociedad en general, en donde tenemos todavía temas sin resolver, como el tema, yo creo que la narcocriminalidad, narcotráfico, la inseguridad, son temas realmente muy serios, que hay que tratarlos como se debe y dar respuestas, el tema de la inflación, el impuesto regresivo que es el impuesto al trabajo, tenemos todavía hoy, en nuestra querida patria, tenemos todavía hoy uno de cada tres trabajadores trabajadores no registrados, esto implica no tener jubilación, no tener seguridad social, no tener vacaciones. El proyecto que se publicó en estos días, que publicó un matutino en realidad con respecto a que vendría para el año que viene una gran reforma en el tema laboral que estaría preparando entre otros, como legislador recalde, ¿trae alguna luz de esperanza o creen, como dijo Macri, que va a ser perjudicial? En realidad lo desconozco, pero supongo si realmente se va a combatir el trabajo no registrado, por supuesto que uno, yo tengo presentado en la... Digo, ¿por qué no hubiesen leído la legislatura bonaerense? La legislatura bonaerense, los proyectos presentados para combatir el trabajo no registrado que presenté en el año 2010. Hoy tenemos una situación en donde 8 de cada 10 nuevos puestos de trabajo son empleados públicos, esto habla de que la producción está parada, nosotros por supuesto que vemos como todo argentino bien intencionado, que estamos llegando a fin de año sin la crisis que veníamos teniendo en otros años con respecto al tema de los saqueos, pero también vemos con muchísima preocupación el saqueo que le hacen a los bolsillos de los trabajadores permanentemente, ya te reitero, con la inflación y el impuesto al trabajo. Y por qué digo esto, porque se discuten el 30%, el 33% se discutió de la mayoría de las organizaciones gremiales y los mismos medios, los mismos informes con el mismo método que trabajaba Kicillof, habla del primer semestre un 21,6% y que se va a llegar a cerca del 40%, así que la pérdida del poder adquisitivo que se tiene es realmente serio, es un tema a resolver. A mí me gustaría, lógicamente, no vivir en una Argentina distinta, sino en una Argentina mejor para el 2015. Gracias. ¡Gracias!